Descarguen ya mismo el Yuzu, porque Nintendo está por matarlos. Nintendo de América ha presentado una demanda contra Tropic Haze, los creadores del conocido emulador de Nintendo Switch Yuzu. En la demanda afirman que este software fomenta la piratería a escala gigantesca, dado que su único fin es permitirle a los usuarios jugar títulos pirata de Nintendo. Es más, Nintendo alega que Tears of the Kingdom fue descargado ilegalmente más de un millón de veces en los 7 días previos a su lanzamiento. Para peor, los japoneses exponen que el modelo Patreon por el cual ingresa fondos Yuzu recibe muchos más ingresos a los pocos días antes de uno de sus lanzamientos fuertes. Hasta ahora nadie se salva de las garras de los abogados de Nintendo, pero por lo menos ustedes ya saben lo que tienen que hacer. Después de este subidón informativo, nos vemos mañana para otro saque de noticias.